You blocked me on Facebook And now you're going to die Va, esta No Esta Bien, la PW Y bueno, como veréis en el título Os voy a hablar de los ideales Y ideales que yo no los veo por ningún lado Que se están rompiendo Todo esto viene al caso del C4, ¿vale? Ya estoy oyendo explosivamente el C4 De puta madre De puta madre, sí, claro De puta madre Lo que faltaba Que siempre hay C4 Y bueno ¿Por qué ideales? Que tienen que ver con un C4 Ahora os explicaré Bueno, todo se remonta a la época de Modern Warfare 3 O Modern Warfare 2 O cualquier otro juego De la compañía bélica O de la compañía futbolística O la que les salga de la repolla A los que os tengáis una polla Y a los que tengáis un coño igual Pero, bueno, lo siento por ser mal hablado Pero no pasa nada No pasa nada porque se puede contar igual Y... Va, a lo que iba Y vamos a hablar ya en serio Bueno, todo se remonta Cuando criticaban Yo diría que La crítica fuerte empezó en Modern Warfare 3 Con las... FMG duales ¿Vale? Que todo el mundo se quejaba De los warras que eran Bestialmente Luego aquí, sobre todo Con la Betty En Black Ops 2 Con la Betty La infraron a Insulto Sasako ¿Vale? A mí nunca me ha parecido Para nada Warra la Betty La verdad Yo os cago así Y a la nueva matado No sé No tiene otra complicación alguna Solo que, bueno Te puede molestar en ciertas ocasiones Pero que, bueno Muchos youtubers Sobre todo youtubers Grandes Han defendido siempre Sus ideales por encima de todo Y sin dar ninguna explicación De repente Siempre Que siempre se han quejado De... Por ejemplo Las duales Las Betis O lo que sea Cogen Y tan felices ellos Se ponen en C4 En Black Ops 2 Como hizo el vídeo con Rockies Hace mucho tiempo Y mucha otra gente Youtubers así grandes Que va muy bien El C4 No sé qué Te salva mucho la vida No, no te salva la vida Le joden Le joden la vida a otros Cosa muy distinta Pero muy distinta Con joder la vida Quiero decir Con reventarle la racha O con tocarle las pelotas Bueno Para impedir que él Se salve la vida ¿Vale? Me habéis entendido bien Supongo, ¿no? Pedazo de perro asqueroso De grapa franco, tío Lo que faltaba, tío Otro Que seguro que eres fan Muy de Wigge Hijo de puta No me piden a zombies Supongo que ahora sí Que irá a zombies Con el que me lo ha pedido Así que ahora le diré que sí Y bueno Primero voy a acabar Obviamente Y claro Siempre han defendido eso Y de repente, claro Se ponen sus A sus anchas Eso Ni siquiera Dicen Nada de que Bueno, ya sé que Podían dar las primeras Y ya sé que siempre Bueno, me he quejado De estas cosas Pero bueno La verdad es que va muy bien No, ni eso Que sinceramente O sea Que realmente Ya se la suda Ya dicen que Bueno, ya no dicen nada Digo Que se la ponen Y tan felices No, claro Como tienen tanta cifra De suscriptores Wigge Concretamente Tienen muchos niños Rata Y todos lo sabréis De hecho hay muchos niños Rata Fanboys de Wigge Que reconocen ser niños Rata Y fanboys de Wigge Muchísimos Porque he visto Cuando fue Evento Moromán Gente que preguntaba Por Wigge Que son niños Tan estúpidos Y pequeños Que no saben Ni que Wigge No iba Así que Hasta alguno De Madrid Y me dice Yo soy un niño Rata Fanboys de Wigge Como lo veis Como lo veis El público que tiene Este tío Bueno No pasa nada Son niños Son niños más pequeños Que no tienen culpa Pero que claro Gracias a que su ídolo Está diciéndole algo Pues ya que La palabra ídolo Significa algo Le está influenciando A usar eso Está diciendo Tengo la oportunidad De hacer lo mismo Que hace él Lo voy a hacer Luego Por experiencia propia Los españoles Vale Sobre todo Entre 18 años 20 años Y por ahí Sobre todo Si son mayores de edad Pero jóvenes ¿No? O sea De 18 a 20 y pico años 21, 22 ¿No? Acostumbran a A picarse En mogollón Con niños Mucho más pequeños Que ellos Demostrando así Que son más infantiles Que son niños Porque los niños Son niños Y tú no eres un niño Y estás siendo un niño Penoso Pero bueno Acostumbran a picarse Y claro El niño a lo mejor Se los carga con la Betty Porque ha visto Se veía de Wirex Por ejemplo Y Me lleva pasando eso Desde Modern Warfare 2 Que es el primer God Que empecé a jugar También Bueno Empecé en el 5 Pero ya más seriamente En el 2 En Modern Warfare 2 Empecé en el World of War Pero más seriamente En el 2 También he jugado al 4 Me lo regalaron después del 2 Pero bueno Eh Lo que decía Es que es esto ¿No? Eh Coge el niño Pone el C4 Coge el español Se pica Insulta Aparte de la gente Que pueda ver Oyendo la conversación Que esté jugando En la partida Y diga Vale Yo me voy a poner Para tocarle los huevos También O porque quieran probar Como guay Ellos también Les guste Se lo queden Aún más gente Eso Y que lo principal Esos españoles Siempre se acaban Poniendo Dicho C4 O incluso Si no es un C4 Es otra cosa Algo Siempre se Si se puede Algo más guarro ¿Vale? Para demostrar a ese niño Que no le toquen las pelotas A ellos ¿No? Y como siempre Suelen ser un grupo Porque los españoles Mayores de edad Siempre juegan en un grupo A lo serio O sea A ganar Y punto Pues todos se lo ponen Así se va infectando Todo 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 Y simplemente Por culpa de una persona Que siempre ha defendido Sus ideales Y ha roto sus ideales No sé si se han entendido Muy bien Pero aparte de esto Del C4 Y todo Que no me estoy quejando De los youtubers Ni de los niños Porque son niños Y tienen que vivir Su vida Del niño Tal y como dice Como se llaman Son niños Y ya está Y... Pero sí que Lo que sí que no se puede Es coger Si eres un Un tío más grande Y joder a un niño ¿Vale? Cabrarte con un niño No Simplemente te callas Y te jodes A no ser de que el niño Ya sea un El típico niño Toca cojones Que se cree que está Salvo en la pantalla Y te está insultando Así porque sí Entonces sí Bueno, rebótate Yo me rebotaría Sinceramente Y lo mandaría A tomar por el culo Así de claro Pero bueno De no ser así Tampoco es para tanto Yo He encontrado niños Que han llevado cosas muy guarras Y se lo he intentado explicar Y bueno Hay alguno que lo ha entendido Y hay alguno que no Al que no Bueno, me largo Si me dicen que no Y encima me insultan Pues yo también Me voy a picar ¿Vale? Pero no me voy a poner Lo mismo que él Simplemente lo voy a decir Cállate hombre tío Soy más grande que tú Y entiendo tú Yo más O sea No vayas por la calle Ni por nada Ni por ninguna parte O sea Ni por ordenadores Ni nada Insultando a los mayores Porque sobre todo Si son bastante más mayores que tú Porque te va a caer Algo en puro Algún día Bueno Solo dice cosas así Pero Tampoco me pongo a su nivel ¿No? No me pongo Anda calle hijo puta Soy mucho más bueno que tú Hijo de perra Que te voy a partir la cara Bueno Pues eso no Para que me entendáis Eh Así que Que bueno Lo que iba diciendo ¿No? Mucha gente rompe sus ideales Cambiando del tema De los ecuatoros Y de De juegos y todo En todo En la vida cotidiana En cualquier cosa Últimamente Cada año Se están jodiendo más Los ideales de las personas Eh Para que me entendáis Con las palabras ideales Puede ser también Algo parecido a los principios O incluso lo mismo Para la gente Por ejemplo Yo puedo tener el ideal De que Eh Siempre voy a defender El ideal de Jugar limpio Y Respetar A Yo que sé Al otro equipo Y de repente Dejar de hacerlo Así Porque si Si es un ideal Es como Es lo que te Es Es Un aspecto O sea Es un aspecto tuyo Que te caracteriza Como persona Y lo estás jodiendo Te estás jodiendo a ti Eh Para que me entiendas Así que bueno Eh No solo de los C4 Simplemente era un ejemplo Y que me ha mucho Mucho asco Simplemente que digo Que las personas Últimamente están rompiendo Sus ideales Y Y bueno El mundo va así por eso Eh Pero por eso Sinceramente Un político empieza Con un ideal De mejorar el país De De ser Un buen Un buen tipo ¿No? Y en cuanto llega al poder A presidente O lo que sea Eh Se Se Cor Se corrompe ¿Vale? No me sé la palabra Se vuelve corrupto Se corrompe Y Y eso es joder Es joder tu ideal Al máximo Y Y bueno Yo creo que hasta aquí Lo he explicado todo Bastante bien Por favor Eh Necesito que me pongáis comentarios De 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 vuestra opinión sobre esto ¿Vale? Si lo habéis entendido Si no Cualquier cosa Intentar aclararos Vuestra opinión Tanto positiva Como negativa Eh Bueno Y si os ha gustado Like Si no Dislike Lo que queráis Eh Suscribíos Si no estáis Si queréis Si no Bueno Lo que queráis ¿Vale? Así que nada chavales Espero que Como he dicho Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós ¿Vale? Ok Gracias.